Un momento Esa rupia me da igual, pero este corazoncito me mola Así no tengo que utilizar el hada ni nada por el estilo La verdad es que te dan bastantes drops, anyway Vale, y supongo que eso ha hecho subir todavía más El nivel del agua y eso es lo que tenemos ahí Ok, entonces, ahora mapa Vamos a coger el resto de cositas Tenemos que bajar un nivel para entrar por esa parte Y coger el otro cofre que queda por allí Luego... En el nivel más alto de todos también hay un cofre Y... ya está Oh, y en el siguiente nivel también hay un cofre, vale No sé cuál de todos coger primero, honestamente Supongo que podría intentar Moverme por aquí Vale, hay un cofre a la mitad Wait, ¿y cómo llego ahí? Supongo que con... O sea, sí, entiendo que es con la garra y tal Pero no sé cómo llegar en tanto que... ¿Puedo llegar desde aquí? Porque no lo parece para nada, honestamente Pues sí Nos soltamos Y... Supongo que esto me va a dar una pieza de corazón No me desrumpias, por favor Dame algo interesante There we go La piecita de corazón Llevo tres Vale Next Es subir al último piso de todo ¿Verdad? Que para ello necesitaría subir por aquella parte Hacia lo más alto Para coger el cofre que se nos había quedado Porque necesitábamos la garra para llegar allí Así que supongo que tenemos que hacer todo este camino de vuelta Pero bueno El backtrack Supongo Ya... Ya me tienes que dar la mayor puta pieza de corazón del universo Del puto universo ¿Cómo me derrumpias? O... O algo incluso... De verdad estoy sufriendo ahora mismo Estoy puto sufriendo No estoy sufriendo tanto Supongo que me subo por aquí Por favor no me golpee No, 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 no Mi vida es una puta mierda Pero mi vida ahora mismo está en un nivel de cero Una puta mierda que es impresionante Me duele todo Me duele absoluto Pero todo, todo, todo Muy bien Pues... Vamos a poner esto aquí Ya Ya Gracias Estoy duele con mi vida ¿Qué se supone que tengo que hacer con Nintendo? ¿Qué se supone que tengo que hacer con Nintendo? ¿A quién se le ocurrió que esto tenía puto sentido? Esto además es lo peor de todo Que ni siquiera puedo Llevármelas conmigo A ver El tema es lo que digo A no ser que No, pero Tienes que venir aquí primero sí o sí ¿Verdad? O sea que verdaderamente Sí que el videojuego Te está forzando básicamente A esa situación En donde Tienes que repetir todo este camino Tan jodidamente largo De esta manera Porque yo no veo Ninguna otra forma De hacer esto Nada Ni siquiera llevo allí Así que Vamos a no hablar de ello Porque si hablo de ello No Vamos a no hablar de ello Ya está No pasa nada Pero Es 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 un no pensar Es un no pensar Y honestamente Creo que Esto También es lo que dije Del backtrack De tener otro objeto No sé por qué En este videojuego Les interesaba tanto Hacer sufrir al jugador De esa manera Y con hacer sufrir A lo que me refiero Por cierto No sé qué coño es ese punto azul By the way Pero Con hacer sufrir A lo que me refiero Es No sé No veo el punto Por el que Hacen que el jugador Pase por estas cosas Oh Que estás aquí Y te marcan en el mapa Incluso Qué interesante Uff Por fin fuera Anda Pero si eres el joven Del otro día Me alegro de volverte a ver Vamos a seguir el viaje Juntos otra vez Llámame cuando quieras Salir fuera Ah Ya A estas alturas Como que no Honestamente Pero Gracias En fin Es lo que digo Es como Esta pesadez Propia De decir No tienes ningún motivo Por el que hacer esto Creo yo ¿Qué hace mi ex ahí? Madre mía Vale A ver ¿Para dónde subo? Ups No es que puedo hacer esto Así que A no ser que pudiese subir ahí Creo que es por acá ¿Verdad? Así que tendría que subir por aquí El tema es que básicamente No puedo subir de esta manera A no ser Que ponga las escaleras ahí Pero creo que las escaleras Actually Sí 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 que bajan de esa manera Así que lo que tengo que hacer Básicamente Eh Actually Nada O sea Ya estoy en el piso Ah Never mind Sí Sí que tengo que hacer Ah Pff Bueno Tengo que subir Darle la vuelta A esto Para que me lleve ahí Total Para otra puta rupia O algo por el estilo De hecho Ya que estamos Vicky Compas Glowshot Te puedes morir Por favor Estoy leyendo una guía Dios santo Creo que me puedo quitar esto aquí A ver Ven No le hago nada Glowshot A ver Eh Nada Enemigo Objeto Hasta aquí no he visto nada Aquí Dos piezas de corazón Vale Supongo Si hubiese sido solo una Entonces ni siquiera Me habría molestado Pero como son dos Y no tengo ganas De volver después Pues nada Tendré que hacer esto Tiro de aquí Y esto cambia la posición De la escalera Hacia allá Actually no quiero Que sea hacia allá Ahora que me fijo Quiero que sea Hacia allá Así que tengo que tirarme Desde aquí Menos mal Que me he dado cuenta Y he mirado el mapa Creo No, 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 no Es hacia allá Sí, porque es hacia el este Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ok, ok, ok Lo he planteado viendo Desde el principio Bueno, vas a hacer Todo este camino De vuelta Aparentemente Aparentemente Esto ha subido El nivel del agua Ay, sube el puente Eso hace sentido Gracias Lo he llevado un rato Pero Supongo que puedo Simplemente saltar Por aquí Y ya está Wait, eso sigue Fuck Ok Supongo Vale, gracias Simplemente quería ver La cosa esa Pues supongo Yo que sé Oh, entiendo Oh, Dios santo Qué puto pesado Son estos bichos Me cago en Dios ¿Me gustan las películas De Harry Potter? Me gustan como Quien come McDonald's En plan Me parece que En cuanto a La historia Y No sé En general Como está todo Me parece que son Medio basura Honestamente El mundo molado Pero Fuck Harry Potter Y fuck Especialmente Jakey Rowling ¿Puedes venir aquí? ¿No? Gracias Ven Te voy a matar Para que no me estés Tando por culo El cáliz de fuego Precisamente Es De todas las películas De Harry Potter La que menos me gusta No es que sea mala Simplemente me parece Que es jodidamente Larga y aburrida Pero Bueno Eso podrían ser Muy bien todas La verdad Vale Ahí está mi otra pieza De corazón Ya está No necesito Absolutamente nada más Podría tener ahora Otro contenedor De corazón Honestamente Y Ok Wait No A mi las reliquias De la muerte Me parece que están bien Me parece que simplemente Hay a lo mejor Mucho tiempo En el que Bueno Se intenta como justificar A cada personaje Y no sé qué Pero Ya a mí es lo que me gusta Al final de la saga Y tal Que el mundo mola Pero A la vez es como Cuando luego te introduces En otras cosas De fantasía De fantasía Y magia Y tal No sé Harry Potter Te termina pareciendo Una auténtica chorrada Porque es lo que se dice Siempre En plan En Harry Potter No hay normas No hay No sé No hay nada Como Si me da la puta gana Cojo y Muere Y ya está Me esperaba que la tía Fuera así de gilipollas Es una pava Blanca Que nació en el Reino Unido Y Bueno Creo Yo que sé Y que tiene pasta Obviamente Iba A ser una auténtica gilipollas En fin No confío En ningún rico Supongo Ah Esto estaba abajo ¿Verdad? No quería hacer eso Estaba aquí Creo Pero bueno En fin Respondieron No sé O sea Si te refieres Actores y tal Pues no tengo ni puta idea Es una especie De serpiente Marina De esta Que igualmente Gilipollas hay en todas partes Que ya sea Otra gilipollas Más Pues mira Ah Daniel Clifford O algo De eso se llama No Radcliffe 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 Lo que sea Esto verdaderamente Es como en En OT ¿No? O sea Funciona de la misma manera Me imagino Oh Pero ha evolucionado O sea Que te han hecho La pequeña La pequeña idea Esta De hacer que el personaje Pues sea como Ligeramente distinto Y tal Oh Nice Si Supongo que puedo esquivar eso Supongo Quítame uno de vida También no vaya a ser ¿Qué me dices? A ver Parece que ese ojo es importante Procura fijarlo usando él Y clávalo en la zarpa Si te acercas mucho Te atacarás No te acerques demasiado Ya Pero es que ha aparecido aquí No me ha dado ni tiempo O a Teber No Pero Bro Supongo Pues nada Vamos a subir Del todo Primero Nos movemos Ahora Para evitar La mierda Esta Y ahora si Bajamos Y nos ponemos esto Ya está Estás un poco más contento Ahora Vale A ver Donde está el rango máximo Para utilizar La zarpa El tema Verdaderamente O sea Lo que me Molesta un poco De esto Supongo que tengo que dar Toda la vuelta Para llegar a Justo En donde está el ojo ¿No? O se gira Oh Va cambiando ¿No? Si Va cambiando Pues Honestamente Interesante Oh nice Adoro esto I mean No está tan mal Pero Me sigue dando Pereza Entiendo Entiendo la idea En cierto modo Que es sacar un montón De estos bichos Simplemente para que No te sea tan fácil Apuntar al ojo Directamente ¿No? Yo Un judo Aquí O me pregunto Si hay que tirárselo A la boca Supongo que hay que Atacar al ojo Y ya está O falleció Una de las actrices Interesante Interesante Oh shit Bleh Ok 53 años Interesante Tres A ver Helen McCrory ¿Quién es esta persona? ¿Dónde salió Esta señora? Era como una secundaria Supongo Oh Era la madre De Vale ya entiendo No he estado atendiendo Así que no tengo Ni puta idea De cómo funciona Este bicho Actually Detesto totalmente Esto En plan ¿Cómo se supone? Oh dios A ver ¿Qué me dices? Mirna ¿Le has visto el lomo? Un ojo ahí también Haz lo mismo que antes Acércate fijando el ojo Con él Y hazle Zazazaz Con la paz Me encanta la forma En la que está escrita Mirna Vale Supongo que entonces Tengo que subir La cámara no me está ayudando Absolutamente nada La verdad ¿Cómo cojones Me acerco A esta cosa Nadando? A no ser que pueda hacer Nada No puedo hacer esto Ni de coña Paras en algún momento A lo mejor Me tengo que subir Con las botas Por la parte Del lomo Y tal No Vale Vale Bueno Entiendo más o menos La idea Lo que no entiendo Es como cojones llegar Se supone Que tengo que golpearle De alguna manera Antes ¿Qué tal? ¿Qué tal? Antes lo he intentado, pero no he llegado, así que dije, bueno, pues a lo mejor no lo es, pero sí. Uff, pelear en el agua es una de las 20 maravillas de The Legend of Zelda, precisamente lo que hace que todo el mundo adore esta saga de videojuegos. No, honestamente, el jefe de M.M., por ejemplo, que era en el agua y tal, es uno de los jefes que odié, verdaderamente. De resto, el de Ocarina of Time no, y The Wind Waker precisamente no tiene ningún jefe. No, no es difícil el videojuego. Simplemente a veces no entiendo algunas cosas y ya está. Pero la saga Zelda no es para nada difícil. Eso es lo que tiene, pues eso, ese diseño que a veces es un poco de doble filo que, ok, si no entiendes qué cojones tienes que hacer, pues se siente mal. Y ya está. Y se murió. Este templo del agua sí que me parece un poco... Eh. No, para mí no se compara a los dos anteriores, aunque sí que tienen la idea de que tienes que ir consiguiendo una cosa y otra y no sé qué. Pero, eh, me parece un poco más mediocre. El templo del agua de Ocarina of Time es uno de mis favoritos. Y no sé por qué la gente lo odia tantísimo. Creo que lo odian por... no sé. Es un poco dificilillo, pero tampoco es horrible directamente, no sé. Hay templos mucho más aburridos en OT. Ahí está, el último fragmento de la sombra fundida. Tal y como acordamos, me lo quedo. No pienses cosas raras. Tanto tú como yo necesitamos el poder de la sombra fundida. A cambio, te prometo acabar con Sant. Su poder es falso. Y lo demostraré gracias a la sombra fundida. Oye, he cumplido mi objetivo. Lamento haberte hecho dar tantas vueltas y enfrentarte a tantos peligros. De verdad. Oh, ha clipeado a través de la tierra. ¿Y ahora nos vamos? Déjame pillar primero el contenedor de corazón. No sé por qué nunca te lo han dado directamente. En plan, ¿por qué saltarte siquiera eso? ¡Vamos a salir! ¡Let's go! Bueno, supongo que habrá un par de cinemáticas ahora. Guardemos la partida. ¡Vamos a salir! ¡Ooooh! 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 ¡Sand! Insensata, ¿cómo usas enfrentarte a mí con una magia tan obsoleta? Eres una traidora, menna. Una traidora a nuestro mundo, al crepúsculo. ¿Por qué tú pones a tu rey? ¿Mi rey? ¿Tú que has usurpado la magia de nuestro pueblo? No me hagas reír. ¿Insinúas que la magia que posees es a vieja magia nuestra? Eso sí que es para echarse a reír. Este es el poder que recibí de mi dios. El poder mismo del señor de las tinieblas. Mirna, ¿ya lo has olvidado? Esa bestia es un ser de la luz, del mundo de nuestros opresores. Por mucho que quieras, en su mundo nunca serás más que una sombra extraña. Además podrás mezclarte con ellos. Pero si nos adueñamos de su mundo, luz y sombra serán una. Muy pronto nuestro pueblo recuperará lo que es suyo. Y entonces el crepúsculo dominará la luz. Por eso, Mirna... Quiero que seas mía. ¡Ew! Me ha dado un gran escalofrío. ¡Qué asco! ¡Dios! ¡Me ha dado mucho puto asco! ¡Holy shit! Si no quieres hacerlo por mí hazlo por nuestro pueblo, Mirna. Dame tu poder. Si así lo quieres, te devolveré al mundo de luz que tanto defiende. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, Link, qué héroe elegido por las diosas. Pensé que estaba hablando de ella, sorry. Id con la princesa cautiva en el castillo. Ella sabrá cómo liberarte de tu forma de bestia. ¡Eso es genial! ¡Gracias!